¿Qué es un producto preferido de alquimia? Uno de mis productos preferidos de alquimia es el Post-Firming Body Oil, una línea de aceite para el pecho para la mujer, y es uno de mis favoritos. ¿Qué es un producto preferido de alquimia? Me gusta aplicármelo por las mañanas, después de la ducha, y así lo llevo conmigo todo el día. Es un olor muy femenino, que me potencia la feminidad, y me gusta mucho que me acompañe durante toda la formada. No solamente por la textura y por el producto, sino también por el olor, por la conexión que hace con mi feminidad. Sí, recomendaría este producto a todas las mujeres. Yo lo he utilizado en un periodo largo de tiempo y creo que ayuda mucho a poner el pecho firme y a potenciar una parte de nuestra belleza natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!